En el tema le ponemos color a este momento, color celeste y blanco, claro, ¿no es cierto? Claro que sí, es que falta tan poquito para el Mundial. Ayer se despidió el seleccionado argentino, pero ya comienza a percibirse en las diferentes localidades este entusiasmo mundialista, esta fiebre. Hace rato, ¿no? Falta muy poquito. ¿Cuánto sale? Porque no compré todavía ni pito, matraca, corneta, nada. Sombrero, nada. Bueno, le preguntamos a nuestro compañero de tareas, David Fiat, que se encuentra por allí en algún lugar de la ciudad de General Roca, con este entusiasmo mundialista. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Belén? ¿Cómo te va? Buenos días para todos ahí en el canal. Un abrazo a todos los compañeros que están trabajando desde muy temprano, desde la mañana. Empezó la fiebre mundialista, por lo menos aquí, en el centro de la ciudad de General Roca, en este mediodía, que bueno, ahora ya está un poquito mejor la temperatura, no como estuvo temprano a la mañana, en la que anduvimos recorriendo la ciudad. Te digo, ya están los vendedores de calle Tucumán con la fiebre mundialista, ya están vendiendo los productos de la selección argentina, aprovechando de que ayer la selección jugaba en la bombonera, en el estadio de Boca Juniors, contra Haití, y hacía su despedida rumbo a Rusia. Estamos con uno de los vendedores que nos va a comentar, uno de los vendedores de aquí, de calle Tucumán, que nos va a comentar cuánto están saliendo los clásicos productos, como banderas, camisetas, bubucelas, y algunos otros artículos que no sé cómo se llaman, pero él me va a decir. Por ejemplo, amigo Claudio, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo está todo? ¿Cómo empezó la fiebre mundialista? La venta, digamos, ¿cómo está la venta? La venta está tranquilita, pero... ¿Arrancaron? Eso, sí, pero nosotros veníamos ya hace antes ya, hace un mes antes, y veníamos, la gente venía comprando antes. Ya así que venía picando así como las gallinas, así que veníamos bien. Pero vamos bien, hay un... Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este producto? Esto es una corneta y una pelotita, una pelotita que... ¿Cuánto sale? Es hasta 50 pesos. 50 pesos. Y tenés, mirá, de 50 para arriba. Esos son los precios. Eso, sí. Lo más barato que 50 pesos. 50, 100, sí. Y después tenés 250, las camisetas. A ver, precios de camisetas. Precios de camisetas, 250 para chicos. Del talle 4 al 16, 250. La tenemos ahí. En Buenos Aires las subieron, pero nosotros las mantenemos ahí porque las habíamos comprado antes, entonces las mantenemos ahí. ¿Y son todas de Messi? Sí, porque todavía no habían dado la lista de los nombres de los otros, entonces salieron todas de Messi. ¿Y sí? ¿De quién otro jugador va a pedir la quinta? Eso. Después, más adelante, el segundo partido, llegó lo que vamos a tener. La alternativa es esta. Está linda la alternativa. Esta, sí. Esta es la alternativa. No, pero es esta también. Ah, la negra, sí. La negra, sí. La negra, la... ¿Particularmente le gusta a usted? ¿Elige la gente? Sí, la buscan, la negra. Está linda, sí. ¿Sí? Sí. Es linda, la llevan bastante la gente. ¿Esta 250 también? No, esta, la negra, es la un poquito más cara. Está 350. 350. Sí, es la que está... Pero la gente, si le gusta, la lleva. Tiene plata, tiene la lleva. ¿Esta bandera, por ejemplo, cuánto sale? Esa, 100 pesos. 100 pesos. Esa bandera viene con el... Es de tela. Es la del palito. Después tenés la de... La que va en la ventanita. Esa también está a 80 pesos, que es la que... Es de tela también. De nylon no tenemos nada. Todo es de tela tenemos. ¿Cuánto sale una bolsena? Una bolsena... Mirá, esta es la que tiene el sonido del camión, está a 120. Impresionante. Muy bien. Muy buena está. Muy buena. Sí. Y... ¿Cómo se llama? Esta... La corneta. Esta no sé, parece que es como una gallina. ¿Qué es eso? Le voy a poner la corneta de la gallina, porque, ¿viste qué? Está la autis. Cuac, cuac, cuac. ¿Qué es eso? Está buena, sí. Empezó la fiebre mundialista. A ver, espera. Empezó la fiebre mundialista, ¿no? Sí. A full. Vamos a ir comprando las cosas para festejar. Si no tenemos fe, viste que queda para... Vamos a festejar. ¿Qué papel puede llegar a hacer la selección en Rusia? Sí. Vamos a ver si pasamos primero los cuartos, después vemos. ¿Le gusta el fútbol? Me encanta, me encanta. Sí, sí. ¿Sie está siguiendo la selección en todos los mundiales? Sí, sí, sí. Acá la niña, ¿qué dice? ¿Cómo no va a ir en el mundial? Para mí, bien, muy bien. ¿Tenés fe? Mucha fe, sí. ¿Hace cuatro años? ¿Entendías algo? Digamos, ¿tenías noción? Me enseñó. Mi papá me enseñó. Bueno. ¿Llegamos a la final hace cuatro años? Sí. Y vamos a volver a llegar. Sí, 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 sí. Hay que tener fe. No, de nada. ¿Cómo va, señor? ¿Qué va a comprar? Estoy preguntando los precios de las cornetas para comprar. Están económicos, aproveche. Lo compra ahora porque después seguro que va a aumentar, ¿o no? Bueno. Gracias. Bueno, y en general ¿quiénes compran más? ¿Tamas o los caballeros? Creo que los padres les compran para los chicos primero. Se encargan de los chiquititos. Si sobra, para los padres. No, pero se llevan de todo un poco. Sí, están llevando de todo un poco. Una corneta, camiseta. La que más están llevando es camiseta. volar. Pero cuando empiece la joda va a empezar con las cornetas. Pa, pa. Hace el kilómetro. Sí. Porque esa después cuando empiezan los partidos va a empezar con las cornetas. ¿Y las pinturitas? ¿Cuántos salen? Las pinturitas tenés esta que es la de este año y la de... 50? 50 está. 50 está. 50 está. Sí. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto te pones? No, una vez... No, eso te manchás y tenés para los tres partidos. Capaz que tenés para el mundial hasta la final. Si no, si no mandás... O si no venía a comprar de vuelta. No, no. Gracias, sí. Bueno, gracias. Y que tengan buena... Ah, ¿cuánto sale eso? A ver, ¿cómo se llama? ¿Este es el paraguas? ¿Este es una nueva? ¿Este es la garrala? Ese es para Fondeville, para mí, ¿no? Muy bien. Claro. ¿Cuánto sale? Esta está a 150. Muy bien. Supongo si llueve... Seguí la joda acá, porque... Ah, se está mojando. No, me voy. No, te ponés el paraguas y seguí la joda. Gracias, sí. Muy bien. Bueno, Belén, chicos, este era el panorama aquí en este mediodía. Se ha quedado él a vender esperemos que puedan vender mucho de la selección nacional en esta fiebre mundialista que ya empezó desde anoche cuando la selección argentina se despedía de la bombonera rumbo a Rusia y ojalá nos vaya espectacular en este Mundial Rusia 2018. Adelante ustedes en estudios. Muchas gracias.